Para el próximo año podría llegar incluso más recurso que el invertido en este 2017 para Celaya a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, y así lo confirmó el delegado de la misma, Javier Contreras. Manifestó que el trabajo de la mano con el municipio de Celaya se ha logrado en este 2017, pero a través de varios apoyos, sobre todo en el impulso en la construcción de los llamados cuartos rosa, pero también en pavimentaciones de calle. El Sedato tiene un gran programa, que tiene un gran apoyo, que hoy todavía estamos apoyando al municipio de Celaya, Guanajuato, con algunas acciones, que hemos ayudado con cuartos contiguos, que hemos ayudado con acciones en diferentes organizaciones, que le hemos ayudado con calles, ahorita estamos concretando todavía la última calle que estamos haciendo, con una inversión que de verdad queremos que el año que entra podamos, Sedato, y darle la oportunidad a Celaya de tener aproximadamente, seguramente dos parques, seguramente algunas cuatro o cinco calles, y seguramente algunos cuartos que pudiéramos hacerlo. Manifestó que para Celaya este año cerrará con buenos números y espera que el próximo año pueda ser mejor. Vamos a cerrar en Celaya con muy buenos millones de pesos, acabo de darles la semana pasada cuatro millones de pesos, los últimos cuatro millones de pesos del año, se los acabamos de bajar la semana pasada. No lo tengo total, pero debemos de andar como por unos 25 o 26 millones de pesos, entre cuartos. ¿En el año que viene hay esas posibilidades o por el asunto del temblor se queda más complicado? El ejercicio de este año está cerrado, pero el año que entra tenemos un presupuesto bien, y que yo creo que en Guanajuato yo tendré un presupuesto cercano a los 180 millones de pesos para poder apoyar a los municipios. ¿Es más o menos que ser? Poquito más. Javier Contreras reiteró que estarán dando detalles de los números a favor del Estado de Guanajuato y en particular de Celaya en las próximas semanas, cuando ya se haya confirmado el presupuesto para cada Estado de la República Mexicana. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Día Noticias América Ortiz.